Quiero separar un momento Siento un gozo muy adentro Mi corazón en centro De este gozo que me ha puesto el Señor Hoy yo canto y le digo Regula, regula Juego al abuelo y lo grito Regula, regula Es Cristo Es Cristo Es Cristo Es Cristo Es momento de alegría Pues recuerdo aquel día Cuando Cristo me cambió Y me bautizó Por su amor todo lamento Se fue para el mismo infierno Y su gracia y poder Me levantó Hoy yo canto y le digo Oigo al abuelo y lo grito Es Cristo Es Cristo Es Cristo Es Cristo Oigo al abuelo y lo grito Es Cristo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!